Hola, ahorita si me escucho froncarlo, algo, un poquito, es que me siento rara la voz, si cuando no anda malo en la gripe y todo, pues es normal, si, pero ahorita tal vez es por el cambio de clima, me estaban diciendo, ahi va, si, el cambio de clima, ajá, por el cambio de clima que me dio gripe, miren como me quedo la mano de, por el musquín, por el musquín, pero manchada te la miro de lapicero, no, si, eso si no lo acabo de manchar, pero aquí me quedo así como pellejitos, ahi dice amor, no, solo es un cuadro, y que onda Andrea, que nos puedes contar, que tal, como te lo has pasado, las personas preguntan ahi que han sido de Andrea, porque ella nos dan en los videos, que paso, que fin tu, como va su bebe, pues ahi bien, gracias a Dios, este, ahi estoy tratando de comer un poco mas, porque la verdad de que se me fue bastante el apetito, de comer comida, y ahorita estoy volviendo otra vez a comer, he estado tomando atoles, he estado tomando atoles, he estado tomando atoles, he comiendo frutas, porque no, no me da casi hambre, y ahorita pues que se hizo el chomín, si me comí, me comí la tortilla, y me comí una plazada de chomín, de chomín, de chomín, ajá, pues si, chomín, este, pero si, para mi que es normal, de que te, se te haya ido el apetito, si, eso si es normal, pero igual tengo que comer, tienes que comer, exacto, igual me da nausea también, casi todo lo que, como me da nausea, si, si, eh, 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 tarde o temprano, ya te tenían que comenzar las nauseas, porque yo me recuerdo que a mi esposo si le, le comenzaron las nauseas como a las, a los tres, cuatro meses, fue cuando le comenzaron a dar las nauseas, y no comí nada, en, al principio cuando salió embarazada, pues ella se pegó una gran engordada, pero de ahí cuando comenzaron las nauseas, y todo eso, entonces pum, pegó el bajón, pero si, son, es una temporadita que pasan con nausea, y en, en, en la mayoría, bueno, en varias personas, en varias mujeres, pues, eh, he visto que también pasan los nueve meses con nausea, pero no en todas, verdad, a ver que tal te va, has tenido muchas, muchas nauseas, eh, si, si, entonces, si, pero bueno, esta no tengo, pero si me han dado nausea, que si tengo que, para que, para que se me quede tranquilo en el tomo, porque paso con ese malestar, ajá, igual para las personas que miran acá los videos, también que le pueden recomendar a, a Andrea, porque saben que, eh, embarazada no puede estar tomando cualquier medicamento para la gripe y tos, como le estaba comentando ahí, lo único que he estado tomando es, eh, eh, minera, eh, perdón, minera, digo yo, es limonada, hervida, verdad, pero con miel y canela, ajá, solo eso, pero si te ha caído bien, porque yo vi, me di cuenta que, te maduro la tos, te maduro la tos y la gripe, ajá, porque no tenía tanto, tanto mojo, y ahorita si ya, ajá, ajá, y que nos puedes contar acerca de, de este, como te podría decir, pues, espera, me voy a agarrar esta bolsa, y este proceso que estás pasando, que tal tu experiencia en estos meses, de embarazo, es una, una experiencia única, es que mi hija me está pillando las tortillas, perdón, es una experiencia, ¿qué? Única. Única. Única, y sí, porque es única, porque es ver, primer embarazo, pues, que, que tengo, y a la vez me siento así como rara, pero, no sé, pero la verdad que sí siento bien bonita, yo también aquí un día, yo me encerré en el cuarto, y me agarré un gran dolor de estómago, un gran dolor de estómago, un gran dolor de estómago. Habla, hija, habla. Me agarré un gran dolor de estómago, ya no he botado la plata de comida, mi hija, este, ha sido bonita la experiencia, que te encerraste en el cuarto, ¿y qué decís? Es que me agarré un gran dolor de estómago, es que lo que pasa es que a mí no me, no me, me da pena, este, grabar cuando yo estoy sola. ¿Por qué? No sé por qué se siente raro, porque no estoy platicando con nadie, yo sola, me da como pena, pero es que me quedo callada. Pues, sí, me dio un, este, que ha ido a tapar la uña bien, porque... Bueno, habla ahí, pues, es que mi hija se está sirviendo conmigo, permítanme, permítanme. Sí, va. Es que hasta ahorita anda mi hija ahí con hambruna. Sí, y es que lo que pasa es que ahorita se ha soltado una de moscas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque... Pues, sí, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó con el dolor de estómago? ¿Te dio dolor de estómago? La cosa que me dio un gran dolor de estómago, yo sentía que me pegaba unos tiquetazos en el estómago, pero era aquí, ¿ves? ¿Ah, sí? Y tenía bien grande el estómago ese día. Bien inflamado. Ajá, lo tenía bien, o sea, lo tenía más grande de lo normal. Ajá. Yo me lo vi en el estómago y lo tenía más grande. ¿Qué le gusta de esto? Sí, tienes que tener mucho cuidado y como te digo, pues, ahorita sí hay que ir a tu chequeo. Desde hace varios días estamos que hay que ir, que hay que ir. Tengo que ir. Entonces, hay que ir y vamos a... Vamos a estar grabando eso también porque las personas quieren saber. Los que te tienen cariño, ¿verdad? Y ese amor, pues... Si no, igual a las que no también, a veces siempre les interesa, les interesa saber más qué es. Exacto, ¿verdad? Nosotros tomamos, bueno, al menos yo tomo en cuenta todos los comentarios buenos y malos, pues... Este, yo no los tomo en cuenta, pero sí, este, he sentido una experiencia así bien... Y en realidad, pues, que imagínense, pues, llevo un... Un angelito en mi vientre. Exacto, porque... Ahí sí, mira, te ganaste un cien. Es un angelito. Sí, es un angelito porque, póngale que no ha nacido y la verdad que los niños, cuando están pequeños, son angelitos de Dios, ¿verdad? Ya cuando ya de diez años para arriba, es de que ya uno tiene que darles el buen ejemplo, ¿verdad? Y enseñarles lo que es lo bueno y lo malo. Y... Yo me siento feliz, me siento feliz. Sí, solo que a veces sí me asusta, o sea, siempre yo me pongo a pensar y me asustan muchas cosas de que, de que, por ejemplo, a la hora del parto y yo me pongo a pensar eso, ¿verdad? Sí, me imagino. Y a la tía ley, ¿verdad? Me da así como, como miedo. Da miedo. Ajá, pero es normal, es normal tener esos, esos pensamientos, pero sí, me siento feliz, ya me está creciendo mi estómago. Y bastante. Ya se me nota. Y estoy emocionada porque quiero ir, pero esta todavía no puedo, ¿verdad?, ir a hacerme el primer ultrafumido porque no se puede. Ahí lo que diga... Tengo que ir primero a que me chequeen porque no he ido, no he ido. Solo cuando salí que fui yo de la comadrona, la que me dijo que sí, bueno, tengo que ir a que me chequeen y él es el que me va a decir cuándo es que tengo que hacerme el primer ultrafumido. Y sí, estoy emocionada por eso también porque yo quiero saber qué va a hacer. Qué va a hacer. Sí, hembrita o varón. Bueno, vamos a hacer un puntaje acá, vamos a hacer un qué? Una apuesta. Una apuesta, bueno, yo creo que va a ser varón, mi hijo dice que va a ser hembrita, vos decís que va a ser hembrita, Raquel que va a ser hembrita, hay muchas personas que dicen que hembrita. La apuesta la vamos a hacer entre vos y yo. No, y hay otras que me han dicho así, amistades, va que tengo, yo me dicen que no, que va a ser niño. ¿Niño? Sí. Que va a ser niño, pero yo no sé, no sé qué. Exacto, es que igual no sabemos cuántos meses tenés también. Sí, tengo esa emoción, tengo esa emoción también, verdad, de que yo quisiera saber ya qué es lo que va a ser para empezarle a comprar lo que es ropita. Fíjate que yo he sido muy miedoso, ¿sí? ¿Por qué? Este, no sé, pero sí, lo que yo viví con mi esposa, pues, lo que esperábamos acá naciera, y ahí en realidad, pues, comenzamos con las compras, bueno, hacíamos ahorro. Eso es bueno que vayas haciendo un tuamorrito ahí para la ropa y todo eso. Sí, creo que sí. Y como te digo, también hay muchas mujeres, hay algunas mujeres que no pueden tener sus niños normal, a veces hay mujeres que son de agujas cerradas y les toca que concesaria, entonces, por eso es bueno que vayas teniendo un tuamorrito ahí, porque, como te digo, los hospitales nacionales hoy en día, y yo estaba viendo muchos comentarios ahí acerca de los hospitales nacionales, hay más desde acá. Por una, estoy feliz porque ya tengo, tengo lo que es una cuenta de banco, tengo una cuenta de banco, entonces... ¿Ya estás haciendo tus ahorros ahí? Ahí, ajá, estoy haciendo mis ahorros. Dos semanas, dos semanas, fue que, como dos semanas, más de dos semanas, fue que no hicimos videos, ¿va? Sí, exacto. De que, este, yo me fui, fui a trabajar, pues, me fui a trabajar, porque no, este, no, no pase aquí, me fui a trabajar, gracias a Dios, pues, este, me llaman, ¿va? Entonces, eh, me fui a trabajar, entonces, eh, me fui a trabajar, y ahí en esa cuenta, ahí tengo la tarjeta, y, y ahí es donde voy a ir haciendo mis ahorros. Tus ahorros. Porque, la verdad, de que, son gastos los que se me vienen bonitas, y la verdad que, este, yo tengo, tengo que ver, eh, como le hago, porque yo soy la mamá, yo soy la mamá, entonces, eh, ustedes, pues, me están, me están apoyando, la verdad, pero, no es mucho. Fíjate que, igual, ya tocando este tema, fíjate que, hay una persona por ahí que anda chismoseando, pero, como no tiene, y yo ya sé quién es, y por ahí anda chismoseando, y diciendo que, va a muchas cosas, y digo yo, ¿por qué se propone a estar jodiendole la pinche vida a uno? Si yo fuera un gran culero, disculpen la palabra, y yo suelto la sopa de cosas que yo sé, me voy a cagar en ellos, entonces, yo no sé cuál es la jodedera que cargan contra mí. Sí, entonces, solo eso, solo ese temita voy a, porque yo sé que esa persona que está viendo este video, es quien me, me dijo unas cosas, y esa otra persona que le chismoseó también, mira los videos, y como, se lo voy a decir acá, si yo llego a abrir la trompa, se la va a derrumbar su castillo, entonces, mejor, que, que no hay, si, ay Dios, tanta manera bonita que hay para llegarle a una mujer, hombre, ustedes, no andar inventándose chismes, y que este, y que el otro. Ah, es la cosa que quiere ganar, papá. Pues la cosa, como les digo, es que ustedes me están apoyando aquí, con lo que es el techo y la comida, va, y entonces, eh, a mí me da pena, porque la verdad que, ese, como les digo, son gastos y, y al igual, verdad, este, yo tengo que, tengo que ver también como, como es que le hago, va, porque no, no, no le puedo dejar el cargo a ustedes, también, de las cosas, eh, simplemente que yo decido así, de que, yo agradezco, a las personas que me han apoyado, para que me apoyen, y, y la verdad que eso es lo que yo pienso, pero. Fíjense que Andrea, me estaba diciendo ahorita, fíjense, va, mejor que yo, mejor, al tener, el niño o niña, no sé, lo que, lo que Dios le regale, fíjense que yo estaba pensando, aquí a la vuelta hay unos cuartos de alquiler, de ir a alquilar un cuartito ahí, me dice, va, porque ustedes, pues igual, obviamente, tienen que dormir en la noche, y los niños, pues en la noche, lloran, entonces, y a mí, y a mí me causó risa. No, sí, a mí eso sí me da, me da pena, verdad, porque, ay, yo no sé, no sé, verdad, ahí ustedes, no voy a, no voy a hablar más, verdad, sino que ahí ustedes, este, ustedes entenderán que los niños son niños, eh, lloran, y, y andan ahí, va, que a veces son traviesos, y así, entonces, ya para ese tiempo, primeramente Dios, pues yo ya, yo voy a tener lo que es un ahorro, entonces. Primero Dios, primero Dios. Ya lo que es un ahorro, primero Dios, y, sí, ir a alquilar un cuarto, ahí estaba viendo ahí unos cuartos. Aquí a la vuelta, a ver, están bien bonitos esos cuartos, vamos. De que no están tan caros, y. ¿550? Y con la luz incluida. Con la luz incluida. Imagínate que aquí, aquí solo en esta casa, solo de luz, en un mes, vienen 1,800. Ajá. Y el otro día, que tocamos ese tema, y estaba diciendo, de que yo estaba pidiendo dinero para que me pagaran las luces, que la gente, sí que. Va, y eso es lo que yo le estaba diciendo, va, yo me pongo a platicar con él, va, y le digo yo de que sí, eso es lo que, lo que voy a hacer, primeramente Dios. Y ahí vamos a ver cómo, vamos a ver qué es lo que más sigo haciendo, porque, este, ahí tengo muchas cosas en la mente, verdad, de que a veces no es bueno tocarlas, porque a veces son planes que no tienen, verdad, pero no es bueno lo que es contarlas, verdad. Porque a veces las personas, sí, siempre hay personas malas, hay personas malas, verdad, entonces, este, se le, se le cancelan esas cosas a uno, entonces son cosas que yo tengo en la mente, y que voy a hacer, primeramente Dios. Exacto, igual Andrea, fíjate que en este tema, te quería tocar el tema, en este video, perdón, te quería tocar el tema de, que hay personas que quieren ver tu cuarto, en el que mostres tu cuarto. Sí, yo puse un comentario ahí, de que no quería hacer un video para mi canal, porque yo puse un comentario ahí, de que quería hacer un video para mi canal, pero, este, si es así, pues, lo vamos a hacer, un video para acá, porque igual ahorita yo, este, el canal, pues, no, no lo estoy trabajando así como se ve, verdad, de que tengo que subir tres o cuatro videos diarios, o sea, tan siquiera uno toma. Yo no, yo no lo estoy trabajando, entonces, sí, tengo planes de trabajarlo, sí, primeramente Dios, porque siempre hay personas que les gusta, les gusta ver videos así, verdad, videos, eh, ustedes ya saben, videos de, de, ¿cómo se le pueden llamar a esa clase de videos? Pero no sé, ¿de qué? Videos de, el, el, lo diario de uno, pues, lo personal de uno, así, cosas así. Es que pienso que Andrea, yo le había dicho que abriera su canal, porque hay muchas personas que le gustan apoyarla, entonces, que abra su canal y que comience a hacer videos, pero ella necesita de que ustedes vayan al canal de ella, se suscriban, para ella poder subir videos y, 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 y poder mostrarles a ustedes, ¿verdad? Yo tengo como sesenta suscriptores, sí, ajá, sesenta, tan siquiera que tuviera unos quinientos, que tuviera unos quinientos, yo subo el primer video, que yo tuviera unos quinientos, pero ahorita no, verdad, como no, no tengo, tengo sesenta, pero, o sea, esos sesenta, verdad, se nota que quieren ver, ¿no? A ustedes, si quieren ver, entonces, eh, si tuviera tan siquiera unos quinientos, yo, yo subo los primeros videos, pero, sí. ¿Cómo se llama tu canal? Andrea, Andrea Samayor. ¿Solo así? Sí, solo así aparece. Entonces, vayan y suscríbanse ahí, yo sé que ustedes la pueden apoyar. He subido unos videos pequeños, pero, solo así de, de lo que son, ¿cómo se llama? Shorts. Ajá. Bueno, por ahí vayan y suscríbanse al canal de Andrea Samayor, apóyenla, por ahí. ¿Están acercando un poquito más? Jota, vos, y esas flores a María, vos. Esas flores me las mandaron. Me las mandó un amigo, dijo. Amigos. Sí, sí. Amigos, nada más. Como tengo bastantes personas que me conocen, de aquí de la nueva, yo, yo me crecí aquí en la nueva, entonces, hay personas que me tienen aprecio, y miren, me regaló, ni yo sabía que me iban a generar. Yo le regaló flores a mi hija, vos. ¿Cómo quisiera tener a mi mamá acá para llevarle flores? Sí. Ya sabes que cuando llegamos allá, yo le regaló flores a mi mamá. Ajá. Ahora no me queda de otra que regalarle a mi hija. Pues sí. Bueno, pues por ahí no se olviden en dejar sus comentarios, y en el próximo video estaremos mostrando ahí el cuarto de Andrea Samayor, donde va a estar arreglándonos, a ver cómo es de limpia, si es saciada, si es chuca, como decimos el buen chapín. Yo soy así, yo soy así en la comida, porque yo cuando voy a cocinar, yo lavo bien las cosas, trato de los bichos, para las moscas, y así. Y ya nos alargamos muchísimo. Vaya, vamos a cocinar en el otro video. Así que hasta la próxima, adiós. Gracias.